Bueno, ahora parece que sí que encaminamos rumbo a Galicia, de Breiro A ver cómo llevamos, ahora está más fresco, está nublado y a ver si va todo bien y podemos hacer el viaje de Tiron En el capítulo anterior pudisteis ver cómo la correa se desintegró Por suerte era domingo, pero al día siguiente con facilidad pudimos encontrar una tienda de repuestos donde conseguimos la correa original y Alex pudo montarla y la verdad funcionó bastante bien, no tuvimos ningún problema De vuelta a Mallorca fuimos al establecimiento donde compramos la correa que se desintegró y preguntamos qué era lo que podía haber pasado El chico que nos atendió nos dijo que esta referencia no se había dado cuenta y era defectuosa No nos la tendría que haber dado, pero bueno, no se dio cuenta y sucedió esto Por suerte pudimos solucionarlo en el camino un poco de peligro que estaba en la calle Te pedazo habría también, eh? ¿Qué? ¿Era? Sí Bueno, lo que estaba muy dispensa también Sí, yo creo que era más que esta Sí, por lo que sea Lo que tenía delante, al costado, al detrás No, 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 no... No hay tanto problema para viajar con esto, viajando en un área de camión y te vas a donde quieras con la moto Si, si Si el problema es que hemos estado lloviendo, pues no hace gracia ir a la moto Ya No hay tanto problema para viajar con esto, viajando en un área de camión No hay tanto problema para viajar con esto, viajando en un área de camión Después de 800, me he visto en la esquina, luego andé a la izquierda ¿Maracristán o la madre he dicho? ¿Aquí esta venta no sale? Tan oportuna como siempre ya La verdad que está haciendo un viaje bastante tranquilo No Ha acertado Alex queriendo salir a tarde, a las 7 hemos subido Hay poco tráfico, no hace esa calor insoportable Y la autopista fue más o menos despejadita ¿Qué más rollo, eh? Parece que nos va a dar el techo ¿Hace cuánto ha dicho? ¿Hace cuánto ha dicho? 4.35 ¿Hace cuánto ha dicho? ¿Y nuestro hace 4.90? Hoy trae 90 Hoy trae 90 La verdad que cuando hemos entrado daba un poquito de cosita Lo siento por el cristal, pero los insectos no perdonan Entre eso hay que ha chispeado un pelín Bueno, primer peaje Primer peaje de viaje En el cacharrito este A ver cómo Ahora, a ver dónde hay que meterse ¿Dónde está la tensión? Mucha tensión Yo no veo una mierda Ya, vamos a ver Despacito ¿A qué se llevan? Yo me voy a meter Despacito, no sé, Ale Porque yo no veo nada Tarjeta Pues aquí mismo, tarjeta y dinero Sí Aquí mismo Pago, turismo Pago con tarjeta Turismo, turismo, turismo El turismo, yo qué sé. Ya supongo que se va aquí. Digo yo, porque yo no veo nada. El turismo... Utiliza mascarilla. Hostia. No hay nadie aquí. ¿Cómo no va a nadie? Pues le ha contado el cepo. Ah, porque pago aquí. 26,5. Ya dentro del servicio. Ya está, está abierto. Si deseas el recibo, solicite luego. Posa el verde. Abajo amor, abajo. Ahí. Ya dentro del servicio. 26,5. Si, 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 si. No esperaba nada. A ver si no nos ha cogido como autobús. Marcaba camión. Ah, marcaba camión. Si. No, no. Si. Buenas. ¡Proba superada! Y bueno, y mola eso de que no tengas a nadie y tal en la maquina, pobre gente Ya bueno, mola entre con ella, porque aquí te ha puesto de trabajo la persona Bueno, así era más fácil lo que esperabas, ¿no? Ahora, no sobraba ni dos centímetros para cada lado, no sé si te afectaste Claro, no, estaba bien estrechito Vamos, que si te tiene que bajar, no te bajas Bueno, nos quedan 337 kilómetros Gire a la derecha Bueno, vamos a ver si hacemos una paradita Gire a la derecha Gire a la derecha Luego, ha llegado a su destino Hola, dice Hola, hola, hola Bienvenido No, no sé si hay sitio para parar, ¿eh? ¿Pero no hay que mirar? Si no me va a ir cuando el desfila ¿Pero no hay que mirar? No, vamos a ver ¿Y aquí el área de descarado? ¿Dónde está? No sé, lo estoy mirando, bueno, bueno Esto es el sal de noche, es lo que tiene Claro Bueno, ahí se está yendo al costado ¿Dónde? El costado de la... Se acaba de ir ¿De dónde está el remolque ese rojo? Sí Bueno, al frente, del lado de la... Está atento, ¿eh? Se ha ido de ahí, de la pared Pero vamos, pues si no te puedes quedar por aquí Se van a hacer unas matas y nos vamos Buscamos directamente a Galicia ahora A ver cuánto nos dice que tarda Bueno, ya hemos comido Hemos limpiado un poco el cristal Hemos picado un poquito Descargamos depósitos de aguas grises Y vamos a ir a... Y al final no vamos a apoyar a Alencebreiro Vamos a ir directamente a Santiago Y vamos a recompletar el agua dulce Pero tenemos, así que nada Para no llevar peso extra Vámonos, como estamos Está casi lleno Vámonos tal cual está Y va a salir por aquí Claro, es que si tienen duchas y todo en este área Todo el mundo querrá pagar Un euro cuarenta la duda Fantástico Pues vámonos Al final decidimos ir a Santiago directamente Ya que con la rotura de la correa Perdimos mucho tiempo Y a las 12 de la mañana del día siguiente Teníamos cita en la DGT de Santiago de Compostela Ah, por cierto, nuestros problemas no terminaron con el arreglo de la correa Al bajarse del autobús en esta estación de servicio Álex, como siempre, hace una comprobación general del estado del autobús Y al mirar el motor vio que teníamos una pérdida de líquido refrigerante Bueno, ya quedan cuarenta y dos kilómetros Y aquí en Galicia está lloviendo Bueno, estaba lloviendo Está todo mojadito Estaremos fresquitos Hemos pasado de un calor horrible a la lluvia y a la niebla Nos queda Que quedamos por llevar a un montón de kilómetros Después de haber parado en esta área de servicio Tuvimos que hacer como tres o cuatro paradas más Ya que cada vez perdía más líquido refrigerante Sentimos no poder enseñaros las imágenes Pero entre la frustración de haber roto Que era de noche y no se veía casi nada Y la verdad que en ese momento Éramos muy novatos en el tema de ir grabándolo todo Y estos momentos se nos escaparon En este viaje nos surgirán varios problemas Debido a que apenas rodamos nada en Mallorca con el autobús Entonces las averías que tendrían que haber salido en su momento Serán a lo largo del viaje No rodamos porque no teníamos la homologación Si os gusta el contenido de nuestros vídeos No os olvidéis de darle a me gusta También podéis comentar los vídeos Y suscribiros al canal Solo llevará un momentito No os cuesta nada Y para nosotros supone mucho Por cierto No os olvidéis de ver el vídeo hasta el final Si queréis ver qué pasará en el siguiente Gracias Al día de ahora parte del refrigerante está todo manchado